y muy buenas wechines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo lo nuevo de lo nuevo las rebajas de verano en steam esta rebaja van a estar del 24 de junio hasta el 8 de julio aquí podemos ver muchas muchas de las ofertas que están la verdad que hay muchas que están muy buenas podemos ver de forest a 90 pesos argentinos podemos ver ras a 441 pero yo creo que los mejores juegos son los que le van a gustar a ustedes ya sea gta, pubg, redemption todos esos juegos de todas formas voy a traer próximamente un vídeo con las mejores rebajas para mí quiero destacar que en estas rebajas del status prime de csgo no viene con rebaja vamos a pagar el precio total del status prime eso es una lástima pero bueno las cosas son así volviendo a estas rebajas quiero destacar lo más importante que nos traen en este caso podemos ver que tenemos 14 nuevas historias para forjar tu destino si nosotros tocamos aquí va a llevarnos directamente a esta página que será donde nosotros forjaremos nuestro destino esto trata nada más de completar algunas historias tipo en la cual se basará en nuestras decisiones y nos dará un sticker podemos darle aquí donde dice haz clic aquí para continuar tu historia y aquí tenemos que leer esta consigna y elegir alguna de las opciones y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like y listo ya tendremos nuestro sticker en el inventario podemos ir a verlo aquí podemos ver los stickers de las historias que yo desbloqueé y si vamos aquí abajo nos darán una insignia esto nos dará una insignia y también nos dará un marco para nuestra foto de perfil de steam la verdad que esto es interesante pero bueno tampoco es la gran cosa y en este evento también podremos conseguir un cromo gratis por día lo único que tenemos que hacer es ir acá donde dice haz clic aquí para empezar a explorar tu lista nos mandará a esta página y ponemos haz clic aquí para explorar empezaremos a pasar los juegos que nos van mostrando y a medida que vayamos viendo todos estos juegos que nos va presentando este evento empezaremos a desbloquear un este empezaremos a desbloquear un cromo gratis así que la verdad que para ganarse unos pesos está muy bueno también si quieren pueden juntar todos los cromos que te puede llegar a dar en este evento y lo pueden hacer insignia esta insignia a medida que uno suba de nivel irá cambiando y bien llegando al último juego me tendré que tirar el cromo tendré que dropearme el cromo vamos a finalizar la lista y aquí podemos ver que ya me ha tirado un cromo iremos a buscar el cromo que tendría que aparecer por aquí acá está cromo del misterio perfecto este cromo yo lo voy a vender porque me van a dar 8 pesos con 75 les dejaré la página del siempre querido steam card exchange aquí podemos ver todos los cromos que dropea este evento y recuerden es un cromo por día podemos llegar a tener la suerte de sacar un cromo reflectante que nos dará mucho mucho más el valor de lo que sale porque por ejemplo si nosotros vemos esta carta podemos ver que está a 8 pesos con 99 pero así la vemos en el estado de foil o sea si la vemos en reflectante podemos ver que sale 63 con 51 si tienen la suerte véndanlo o hagan lo que quieran yo lo voy a vender porque yo la verdad que no quiero hacer insignias así que esta es una buena oportunidad para ganar cromos pero quedan excluidos la gente que no tenga el mercado de la comunidad desbloqueado es decir aquellos que no hayan depositado 5 dólares no podrán participar de este evento de cromos gratis otra cosa que han agregado en este evento son los perfiles de juego que son los packs que se pueden comprar con los puntos de steam en este caso podemos ver que hay del contra de strike de ades de sabiapunk 2077 resident evil village hard live valley y bueno algunos otros pocos juegos no hay muchos por el momento pero han empezado a ser estos packs solamente se pueden conseguir comprándolos con puntos los objetos que vengan dentro de este pack no se pueden conseguir por separado si abrimos uno podemos ver cómo sería la muestra para mí no está tan bueno que si yo por lo menos a mí no me gusta este pack de ccgo que tiene la whole el marco para el avatar y bueno y los fondos tampoco me gustan y me parece carísimo también pero bueno esto es para gustos por ejemplo la de lady dimitrescu también está medianamente bueno el fondo está interesante pero tampoco encajaría a lo que a mí me gusta más y bueno eso ha sido todo lo que hay que destacar de este evento por el momento pronto subiré un vídeo con las mejores ofertas a mi parecer así que si no se lo quieren perder no se olviden de suscribirse dejar su like y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos para los filos y para las gatas aparte miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo vacileo pariseo y le perreo con los ojos y coloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego para los puros le meto 100 y simulo para otras gira que me sumo tumbando dentro del humo y más el humo que me fumo me siento fumero uno